Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes del portal delenor.com.do. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. En cámara quedó grabado el momento en que un miembro de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad robó una pasola. En las imágenes se observa como el uniformado que se presume está en la zona garantizando un orden. En vez de ello busca la forma de hurtar la pasola sin percatarse que el delito está siendo grabado por una cámara de seguridad. Se presume que el hecho ocurrió el pasado domingo en las afueras de una cueva carnavalesca en este municipio de San Francisco de Macorís. Y aunque en el video se observa de forma clara el rostro del policía, se desconoce si ya ha sido identificado y detenido por la entidad a la que pertenece. En el plano nacional, la magistrada Cátia Miguelina Jiménez retiró sus aspiraciones a integrar la Suprema Corte de Justicia por el trato irrespetuoso, vejatorio y humillante que asegura recibió la jueza Miriam Germán Brito en su evaluación de desempeño en la Corte Suprema de Justicia. A través de una carta remitida esta mañana, el Consejo de la Magistratura indica que en un escenario como ese, debió oprimar el debido proceso de cara al Reglamento 119 para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cátia Miguelina Jiménez es actual jueza del Tribunal Constitucional de la República. En nuestra sección de farándula, la cantante puertorriqueña Yolandita Monge rindió homenaje a su eterno amor dominicano, Antony Ríos. Fallecido en la tarde del lunes a los 68 años de edad, con la publicación en su Instagram de la canción Oportunidad Perdida. El tema fue presentado en 2011, cuando 25 años después de su torrido romance, se juntaron de nuevo en un escenario para protagonizar uno de los conciertos más memorables de ambas carreras. Este amor produjo entre 8 o 9 canciones, las más célebres Señora Tristeza y la Contrarrespuesta Señora del Pasado. Él también compuso para ella las canciones Sí y La Distancia, tras un intenso periodo amoroso. Ambos tomaron caminos amorosos por separado, sin que la relación dejara un hijo de por medio. Finalmente, el intérprete de música urbana, El Alfa, y el promotor artístico Santiago Matías Alofoque, hicieron las pases en una visita sorpresa que realizó el primero a su programa Alofoque Radio Show, luego de participar en el de Viña del Mar en Chile, invitado por el puertorriqueño Bad Bunny. Este momento, un momento histórico, este abrazo señores. Siéntese hombre ahí, vamos a hablar de agua ahorita. Señores, el Alfa, un aplauso para El Alfa que se presentó aquí de manera sorpresiva. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal www.telenor.com.deo. Antes de finalizar, les recuerdo, deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales www.telenor.com.deo. En Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!